Entonces, nosotros como autoridades chicas, estamos tratando, ahí sí que tratando con todo el corazón de llevar estos procesos de buena fe y quiero que sepan que cada uno de nosotros, nuestras autoridades chicas, tenemos comunidades atrás de nosotros, a quienes nos dirigimos, nuestra autoridad no es una autoridad impositiva, nosotros hemos sido elegidos por nuestra comunidad para servirles a ellos y para servirles con transparencia. Entonces, cuando ellos, cuando ustedes actúan de mala fe, nosotros confunden a nuestra gente, a nuestras comunidades, porque nosotros llevamos un tipo de información de las conclusiones que sacamos en las mesas de diálogo y ustedes en cambio con sus acciones dicen todo lo contrario. Entonces, yo sí pido eso, que en este proceso de consulta todos actuemos con transparencia.